Lo hacemos siempre, lo hacemos en todas las Olimpíadas, lo hacemos en todos los Panamericanos, lo hacemos siempre, en los que vienen de los mundiales. Pero esta vez es especial, porque nosotros sabemos que durante el año pasado, en países como el nuestro, fue prolongado el aislamiento, fueron en condiciones comparativas disminuidos al vivir en lugares muy alejados, en este caso de la competencia en Tokio, un año de postergación, y el año de postergación lo sacó respecto de su mejor momento de entrenamiento. Así que más que nunca nuestros vecinos que intervinieron en las Olimpíadas, que tuvieron además siempre labores destacadas, siempre con fuertísima incidencia en la competencia. Primero es un orgullo, es un orgullo del sentir sanisiderense. San Isidro hace una apuesta muy fuerte al deporte. Tener estos chicos que son ejemplos, que muestran que en un momento tan difícil como el que tuvieron vivir, se entrenaron, se sacrificaron, pudieron ir y levantar la bandera con orgullo. Y que hoy estén acá, es como decirles, gracias por estar, son un ejemplo, los vamos a hacer ver por toda la comunidad, porque se lo merecen. La verdad que la experiencia estuvo muy linda, a pesar de que fueron unos Juegos Olímpicos diferentes, la pasamos muy bien, la presión que había ahí, los nervios en la competencia, fue algo que nunca había vivido y la verdad que fue increíble. En San Isidro siempre a los deportistas nos reapoyaron, y nada, es re lindo volver a casa y que te estén esperando con recibimientos acá, es algo muy lindo. Y toda la gente de San Isidro que nos bancó durante las regatas y todo, que se quedaban despiertos a la noche para vernos correr, es algo muy lindo y que te da fuerzas y te dan ganas de darlo todo. Bien, la verdad que contenta con lo que fue, muy difícil llegar, la postergación de los Juegos creo que nos jugó en contra un poco a todos, desde lo que es la preparación, pero de todas formas hicimos la mejor preparación posible y creo que di lo mejor de mí, se dio un resultado que estuvo bien, un diploma olímpico está muy bien, siempre uno quiere más como deportista, pero por cómo vino todo el año y por cómo se dieron las cosas, la verdad que feliz del logro obtenido y de cómo fueron dándose también las cosas. La verdad que es muy lindo sentir ese cariño, uno ahí es como que se da cuenta que no es todo una medalla, se puede ganar en un montón de aspectos y si bien en lo deportivo tal vez la lucha la gané, la perdí, volver y tener tanto cariño, la verdad que para mí es más que ganar, así que feliz de todo ese recibimiento, que es de gente que está hace años conmigo y que reconoce el esfuerzo que uno hace y el haber llegado hasta ahí, así que feliz de todo el cariño de mis compañeros, de mis amigos y de mi jefa, de mi jefe, de toda la gente del hospital y también de todos los pacientes que muchísimos también se acercaron a saludar.